y productividad en nuestro país, Nico. Sí, esta noticia que veíamos recién, la exoneración del IVA al asado, se suma a otra que se había anunciado el lunes, cuando productores y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acordaron mantener el precio de los huevos también por ese tiempo, por un mes. Ambas decisiones están vinculadas en parte al impacto de la economía entre la guerra entre Rusia y Ucrania, que incidió en un aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial. Vamos a estar conversando sobre este y otros asuntos con el Ministro de Ganadería, Fernando Matos. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Empecemos por esto último que mencionaba. ¿Cuál es el impacto que está teniendo, en particular en el agro uruguayo y en los precios del mercado local, la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania? Bueno, todos sabemos que este conflicto, creo que lo primero que tenemos que lamentar es una guerra en Europa y en esta época y el drama humano que significa, pero más allá de este aspecto que no es el objeto del análisis, tenemos efectos secundarios sobre la economía. Tanto Rusia como Ucrania son importantísimos actores en el mundo de la producción agropecuaria, fundamentalmente la producción de granos, al punto que Ucrania, para tener una dimensión, más o menos el 14% del comercio mundial de maíz, sabemos que el maíz es fundamental en la alimentación animal, es producido por Ucrania, casi 30% del comercio mundial de trigo, todo lo que es panificable, todo lo que es harina, todo lo que es pasta, fideos, la suma de Rusia y Ucrania son el 30% de la exportación y del comercio mundial, el aceite y girasol, los dos países suman el 53%, entonces hay una afectación en lo que es todo el tema forrajes, todo el tema panificables y todo el tema aceites vegetales. Al fin voy a lograr comer menos harinas, entonces... Podemos empezar la dieta... Podemos empezar la dieta, un chiste en una tragedia. Evidentemente lo que hay aquí es un enorme impacto que afecta lo que es la seguridad alimentaria mundial. Muchos países son absolutamente dependientes de esta importación, fundamentalmente países de África y países del sudeste asiático y también de otras zonas del mundo, donde estamos en gran riesgo y la FAO lo viene advirtiendo, las posibilidades de no solo que tengamos un problema mundial en materia de abastecimiento... Hambrunas en varios países. Hambrunas, pero también una proyección de que en otros países que no la padecen, tener enormes problemas por presiones inflacionarias. Entonces aquí lo que está en juego es que este conflicto, imaginémonos que en pocas semanas tanto Ucrania como Rusia debieran estar iniciando la cosecha de los cultivos de invierno. Y en esto son decisivos en materia de cebada, en materia de trigo. Rusia no tendría tanto problema porque no tiene el conflicto en su territorio. Pero sí se agrava el aspecto de la logística, es decir, cómo hacen ellos para evacuar las cosechas, cómo hacen ellos cuando el Mar Negro es declarado zona de guerra y no pueden allí navegar los barcos que debieran transportar esos productos. Y están las sanciones también de por medio, ¿no? Y las sanciones de por medio. Para recibir dinero, digamos, para cobrar y para eventualmente... Entonces no solo Ucrania no va a poder cosechar, porque entre medio de los misiles y los tanques es muy difícil que eso se pueda llevar a cabo, pero tampoco seguramente podrá sembrar los cultivos de verano donde los aceites vegetales, el mayor productor y exportador de girasol del mundo es Ucrania, evidentemente... Entonces todo esto trae como consecuencia un nerviosismo en materia del mercado de los alimentos, donde hemos visto por varias sesiones en las bolsas de valores de Chicago, donde se cotizan los granos a nivel mundial, empujes al alza en forma muy representativa. El trigo alcanzó niveles de precio récord en su historia, casi 500 dólares. Después se redujo porque obviamente que hay un factor especulativo, hay un factor de incertidumbre, que es lo que tenemos hoy en materia de decisiones. Y más allá del aspecto de los precios, que es lo que empuja mundialmente, no es un problema del Uruguay, es un problema mundial, tenemos aparejado también el aspecto de los fertilizantes, que también estos dos países son importantísimos proveedores y que a la falta de lo que son estos actores principales en materia de la oferta mundial, ha llevado los precios hacia arriba, lo que también vaticina que los costos de producción se van a elevar y por lo tanto esto se termina trasladando a la cadena de precios. O sea que para Uruguay, que es un país productor de alimentos, es exportador de este tipo de bienes, o sea, básicamente la principal consecuencia es que se registra un aumento de precios que obviamente dificulta o que encarece toda la producción en nuestro país y obviamente después las exportaciones. Esto como todo tiene dos caras, ¿no? Por un lado el sector agroexportador que se va a ver beneficiado de alguna manera con los precios, y por otro el traslado al consumidor, porque en un mercado libre donde nosotros nos regimos por la paridad de exportación, si los precios suben a nivel mundial, existe la oportunidad de los exportadores de obtener un mejor precio. Pero eso se traslada en una contracara que no es tan positiva hacia los precios internos generando los procesos de inflación. Y es por eso que el gobierno, preocupado con la situación, empieza a tomar medidas direccionadas justamente a que el impacto o intentar que el impacto sobre la canasta familiar, sobre los productos básicos, sobre los procesos de inflación, se puedan atenuar de alguna manera sin un proceso de intervención en el mercado, que eso es un parámetro fundamental que el gobierno ha afirmado y pretende dejarlo claro. Una duda que me queda es, usted mencionó por lo pronto cuatro rubros principales, ¿no? El tema del girasol, los granos, el trigo y los fertilizantes. ¿En qué casos Uruguay toma en definida precios? Me imagino que eso sucede con los fertilizantes, se le encarecen para comprarlos. ¿Y en qué casos en realidad es el mercado internacional el que le lleva el precio al alza y entonces Uruguay, que produce estos productos, digamos, termina empujando sus precios hacia arriba? Claro, el tema es que, por ejemplo, los molinos que producen harina, ellos tienen que utilizar la paridad de exportación de la materia prima, porque tienen la oportunidad, o vuelcan al mercado interno ese producto procesado, o directamente exportan la materia prima al valor de exportación. Entonces, hay un costo de oportunidad, porque si ellos canalizan esto hacia el exterior, se nos va a generar un desabastecimiento interno y vamos a tener que importar trigo. Hoy tenemos una plaza abastecida, pero siempre el precio de exportación es el que rige el mercado. Pero, ¿normalmente compramos trigo o no compramos? Normalmente exportamos. Exportamos. ¿Y girasol? Girasol hemos tenido un gran impacto en materia... Los aceites vegetales están basados fundamentalmente en la soja. El girasol ha tenido problemas sanitarios en los últimos años. Un hongo que impactó mucho sobre la producción. Hoy hay variedades nuevas. Se está estimulando el retorno al girasol, porque es una aloginosa muy virtuosa en el campo uruguayo. Pero hoy tiene una parcela de producción bastante menor en relación a soja. Soja es la gran producción de aceite vegetal que tiene Uruguay, que, lógicamente, también está regido por un aspecto vinculado a la guerra, pero también porque veníamos en un proceso de alza de los precios antes de la guerra, porque toda la región fue bastante impactada por los temas climáticos. Hubo una sequía muy fuerte en Brasil, en Paraguay, en Argentina, y todo eso generó que toda la región va a tener un quebranto de producción en torno de las 35 millones de toneladas, que es un volumen enorme de producción que ha afectado toda la formación del precio a nivel internacional. Esto se rige por oferta y demanda. En el balance hay poca disponibilidad. Uruguay, creo, vamos a tener una muy buena zafra. Está prácticamente para iniciarse en las próximas cuatro o cinco semanas. Las cosechas de soja, los cultivos están en muy buen estado, pero las cosechas se festejan después que están realizadas. No antes. Recién veíamos el debate en el Senado el día de ayer cuando se hablaba justamente de esta quita del IVA al asado, el tema del congelamiento de precios de los huevos por un mes, y entonces la mayor parte de las críticas iba al tiempo, a este mes, y al impacto en los bolsillos de la gente que en realidad seguramente no va a ser muy fuerte porque es poco dinero, o sea, lo que se baja es muy poquito o en algún caso ni siquiera se baja sino que se mantiene. ¿Hay chances de que eso se amplíe a otros productos? ¿Hay chances de que se extienda en el tiempo? ¿Que se busquen medidas que tengan mayor impacto para la gente? Toda medida va a parecer que es escasa porque en definitiva acá hay que cuidar dos cosas, el bolsillo de la gente y por otro lado los equilibrios de la recaudación. Nosotros tenemos que tener una disciplina fiscal para no incurrir en costos excesivos. La situación se da porque tenemos un pico de precios muy fuerte en el exterior. Lo de la carne digamos que lo de la guerra tiene una afectación parcial pero no directamente esto veníamos ya con una atracción de precios en función de la demanda de China muy fuerte que ha determinado que los precios de la hacienda del ganado estén subiendo y teniendo un nivel relativamente bastante alto lo que se traslada al precio de la carne. La medida es por 30 días con una posibilidad de postergar. Y no es solo un tema del asado que se le retira el IVA lo que va a impactar de que una reducción de precios va a estar en torno de 50 a 60 pesos por kilo que es bastante significativo. Obviamente si me dicen de la canasta familiar es un aspecto una proporción la carne. También existe dentro de las mismas conversaciones que llevaron a esta medida un acuerdo de precios entre los actores de la cadena que son los frigoríficos los distribuidores y también las carnicerías y supermercados. Esto quiere decir que toda la carne con hueso se va a mantener por un mes a partir de la promulgación de la reducción del IVA que se dio en el día de ayer con la votación de las dos cámaras y nosotros tenemos que ahora promulgar el decreto evidentemente esto tiene aparejado que también durante un mes la carne con hueso va a estar al mismo nivel de precios. Ahora usted lo decía recién Ministro hace tiempo que las presiones inflacionarias son altas son importantes la guerra en Ucrania obviamente ha llevado a todas estas consecuencias que usted mencionaba al inicio pero esta situación de precios al alza en productos de la canasta básica se viene registrando hace ya un buen tiempo de hecho se cerró el año pasado con una inflación muy por encima del rango meta entonces uno podría pensar es casual que estos acuerdos se den a pocos días del referéndum o este tema porque este tema ha estado también claramente en la campaña política en lo que tiene que ver con la pérdida de salario real de la población en una situación de crisis sanitaria y los cuestionamientos al gobierno por justamente no aportar más dinero a combatir la crisis generada por la pandemia. Siempre se puede dar la especulación que se está asociando esto con el referéndum yo afirmo que esto no es así porque venimos trabajando este tema el empuje de precios se ha dado en los últimos 20 días la guerra determinó toda esta condición en algunos productos a partir de la invasión que se dio el 24 de febrero yo estoy seguro que vamos a tener más medidas de acuerdos de precios incluso después del referéndum después del referéndum entonces esto asociarlo esto meramente pudiera ser muy rebuscado y quisiera decir que después del domingo no vamos a tomar ninguna acción en el sentido de abarotar y esto no es cierto ustedes ya tienen planificadas otras acciones vamos a estar trabajando vamos a estar discutiendo ayer o antes de ayer se dio la discusión del tema de los huevos recordemos que tiene parcialmente algo que ver con Ucrania porque la alimentación de las gallinas es a partir del maíz pero el hecho generador de la suba de precios no tiene mucho que ver porque se dio con la mortandad de la ola de calor del mes de enero ya se había reflejado en la inflación de febrero 600.000 gallinas se murieron esto cuesta algunos meses reponer yo calculo que estas medidas por eso eso vino antes de la guerra incluso y es bueno decir algo estas medidas temporarias que parecen ser poco tiempo son justamente para ver cuál es la realidad hacia adelante porque cuando estalla la guerra y estos precios se disparan hay un gran factor especulativo en la formación del precio y un gran factor de incertidumbre si vemos un poco más la situación un poco más clara podemos evidentemente analizar con mucho más precisión si los precios vuelven a la normalidad en el caso del trigo el trigo trepó 500 dólares y después volvió a 400 entonces hay un factor también de expectativas de especulación los gobiernos salen a comprar trigo o muchos de ellos que son como el caso nuestro exportadores e importadores limitan la exportación así lo es de Argentina acá no se plantea eso no, eso no Argentina retira del mercado parte de su producción exportable y eso ¿qué quiere decir? que retira oferta a nivel mundial claro pero eso Argentina lo hace con un arranque ideológico distinto al que tiene el gobierno uruguayo en el sentido de volquemos una parte al mercado para que el precio no sea tan caro para el argentino porque si todo se exporta como usted decía que hay una oportunidad de ganar precios altos exportando todo se ve beneficiado el exportador en estos momentos con precios muy altos digamos ¿cuál es la visión del gobierno uruguayo en ese sentido? es decir acá va a haber gente que va a aprovechar la oportunidad legítimamente y va a exportar a precios muy altos al ciudadano se le encarecen los productos mire si se toma una medida limitadora como lo ha hecho Argentina no, eso lo descuento que no lo van a hacer no, lo vamos a hacer la consecuencia directa que ya las decisiones que se tienen que estar tomando por parte de los agricultores uruguayos de cara a la próxima zafra que tienen que estar sembrando en el mes de mayo y junio no lo van a hacer porque si ven que no hay lo único seguro para la próxima campaña de invierno es que tenemos costos elevados subieron los fertilizantes subieron los herbicidas subieron las semillas todo ha subido y el costo de producción va a ser más alto si yo le doy una señal negativa respecto a su comercialización que no está absolutamente asegurado cuando vayan a cosechar en el mes de noviembre y diciembre evidentemente lo que voy a provocar yo es una señal negativa y eso va a retraer la intención de siembra con lo cual tendremos menos producción entonces ¿por qué lado diría el gobierno uruguayo? es decir, dejar que el mercado funcione libremente totalmente estamos en el camino de los acuerdos de precio con los propios proveedores y con los propios comerciantes eso es una manera de atemperar lo que son los impactos de los precios y ver al final cómo se forma el precio en definitiva como les comenté en el caso del trigo tuvimos una disparada hacia arriba como ocurre cuando hay una corrida bancaria y el tipo de cambio se va se dispara a veces se va para arriba y después se acomoda en un valor bastante menor que es el valor del mercado tenemos que quitar este periodo de especulativo y donde la guerra todavía es incierta y todos los gobiernos están tomando medidas restrictivas acá una de las peores noticias que puede generar el tema de la guerra es que los países se van a transformar en más conservadores en más proteccionistas los temas de seguridad alimentaria son prioritarios y evidentemente esto quita transparencia al mercado y para un país exportador como el Uruguay es una mala noticia ahora ¿quién asume el costo cuando se realiza un acuerdo de precios? yo manejo poco y mal los temas del agro y los temas económicos así que puedo cometer varios errores en el razonamiento pero en definitiva si los precios están subiendo usted hablaba del costo de oportunidad de perderse la oportunidad de vender para afuera y eso es parte de lo que empuja los precios hacia arriba cuando se hace un acuerdo de precios alguien está perdiendo o por el otro lado si los acuerdos de precios son viables ¿por qué no se hacen más seguido para evitar que la inflación siga subiendo en algunos rubros? acá lo que le preocupa al gobierno es el impacto en el bolsillo de los uruguayos y por lo tanto obviamente que hay resignaciones de varias partes el acuerdo de precios implica que el comerciante también tiene señales de carácter especulativo muchas veces porque si el molino harinero dice bueno yo tengo que hoy moler trigo para de mi stock para vender la harina ¿a cuánto tengo el trigo hoy? ¿a cuánto tendría que reponer mi stock? y él va al mercado y dice bueno lo tengo que reponer es distinto si lo tengo que reponer a 500 dólares que a 400 entonces hoy estamos en un proceso donde el precio no es real el precio está influenciado por un factor de especulación a nivel internacional y lo que quiere ganar el gobierno es que la polvareda siente que tengamos un mercado mucho más auténtico para poder tomar las medidas correspondientes para eso para ganar tiempo estas medidas temporarias de acuerdos de precios hay resignaciones evidentemente por un lado de algún comerciante de algún industrial pero también del gobierno que en el día de ayer determinó una menor recaudación a través de la accioneración del 10% del IVA de la carne pero cuál es el margen porque es así hay una resignación o también se puede ver del otro lado hay alguien que está ganando menos de lo que gana habitualmente o sea que ya de por sí siempre gana mucho entonces tiene margen para reducir su ganancia en pos de este acuerdo porque también muchas veces a ver insisto con lo mismo Uruguay se vive diciendo lo decimos todos lo vivimos todos Uruguay es un país caro lo dice el propio gobierno ahora hay un conflicto hay una guerra que obviamente influye pero Uruguay es un país caro siempre en los productos de la canasta base uno va al supermercado y lo ve siempre entonces siempre hay una ganancia o es muy importante para algún sector de la población en detrimento de otro sector que se ve más perjudicado pasa que ahora queda más evidenciado por una situación por una coyuntura por una contingencia que está afectando claramente a nuestro país por eso vuelvo a la pregunta cuál es el margen para reducir las ganancias no tanto pérdidas no hablo de pérdidas hablo de reducir ganancias que ya siempre existen bueno las medidas que se pueden proponer en extremo es la intervención en el mercado eso no va a pasar el gobierno no lo va a hacer porque como dijimos en el aspecto de la producción de trigo hay señales que pueden ser inmediatas que otros gobiernos lo hacen lo aplican y que nosotros entendemos que nos dan resultados positivos ¿por qué? porque son señales de oferta y demanda y que después vamos a tener que salir si no tenemos producción propia tenemos que salir al mercado internacional a comprar entonces acá lo que claramente Uruguay tiene es que si nosotros producimos tenemos libertad de mercado obviamente que si el mercado internacional está recalentado vamos a tener un traslado hacia el valor interno no hay ninguna duda que eso va a ser pero también es cierto que hay mucha gente trabajando hay mucha gente produciendo hay muchos productores que también invierten y eso genera actividad en el sector agropecuario por eso el gobierno sensible con la el más afectado hoy que es el habitante el uruguayo de menores ingresos que tiene que ir al almacén o al supermercado a comprar y le cuesta estamos empezando a tomar algunas medidas para temperar este factor con el equilibrio necesario de no intervenir en el mercado acá no hay un un dirigismo en materia de la formación de los precios pero si ver del lado de la tributación del lado del acuerdo de precios y eventualmente alguna otra medida que se pueda tomar hacia adelante para tratar de ver con un panorama mucho más claro dentro de un mes o dos meses cuál es la realidad de esta inflación internacional que se viene dando que es un factor que ya venía en función de la pandemia es decir la pandemia había establecido un proceso inflacionario en el mundo se le agrega esto también a que factores como la logística internacional todo lo que traigamos de afuera o lo que vayamos a exportar tiene un factor de enorme incidencia de fletes que han aumentado 5, 6 o 7 veces habían empezado a normalizarse los fletes a nivel internacional estamos hablando de la industria naviera mundial la logística de embarque marítimo esto ha multiplicado por 5, 6 o 7 veces había empezado a normalizarse por una mayor oferta y nuevamente con la suba del petróleo hemos tenido un factor de incremento hablando de las medidas que usted señala que podrían llegar a tomarse en una situación como la que estamos viviendo ahora hay un sector de la sociedad que los aumentos de precios no lo tocan digamos o no le simplemente con dejar de ahorrar le alcanza otro sector que se tiene que ajustar mucho y dejar de hacer cosas y otro sector que realmente no puede o sea no sabe si ese día come ¿hay alguna medida dirigida o pensada concretamente para atender a los sectores como más vulnerables en este momento? Bueno eso es un tema que lo estamos preocupados estamos participando enviando informes pero no es mi resorte directamente tengo claro tengo claro pero capaz que la ministra de economía y el propio presidente de la república han tomado este tema en forma directa no puedo profundizar mucho más eso pero tenganlo claro que la preocupación va mucho más allá de lo que es el referéndum del domingo y seguramente habrá nuevas medidas hacia adelante dentro de esta tónica que les comenté ahora en el caso del asado de tira la renuncia es del Estado el Estado deja de cobrar IVAS es el Estado el que bueno renuncia a cierta cantidad de dinero desde el lado del Frente Amplio se estimaba que era poca es discutible desde el lado del acuerdo de precios el foco parece estar puesto más en el comerciante y en la cadena de distribución desde el lado del productor del agroexportador ¿hay ahí alguna medida que se piense? pero en realidad no hay muchas medidas a tomar yo creo que el tema de la carne el problema que hemos tenido es que toda la región ha estado bastante sin posibilidades de proveer otros años hemos tenido un buen resultado exportador y algún país Brasil o Paraguay tenían alguna condición de proveer ganados o carnes consecuentes de la faena de los ganados en una forma más económica nosotros importamos carne de la región más barata y exportamos una carne con mayor valor que es lo que hemos trabajado todos estos años para que la carne uruguaya tenga un valor y un prestigio a nivel internacional y que lo tiene somos un actor principal en el mundo del comercio internacional de la carne vacuna y esto es muy positivo para el país lógicamente que las circunstancias se han dado de que en la región en los últimos meses no ha habido disponibilidad de carne barata y por lo tanto la importación se vio bastante reducida con la oportunidad de bajar el precio interno entonces si nosotros importábamos carne barata el precio al mercado interno se podía temperar hemos tomado dos medidas en ese sentido tratar de hacer algún contacto a través del sector privado estimularlo a que vea de Paraguay la posibilidad de tener carne más barata en función de que buena parte de la exportación de Paraguay era direccionada a Rusia eso hasta ahora no se ha dado no se ha dado porque la primera reacción cuando baja abruptamente el precio del ganado el ganadero normalmente lo que hace es retener su producción hasta que se normalice la formación del precio porque el ganadero paraguayo no quiere vender hoy no quiere vender hoy hasta que nuevamente se forme el precio y también es cierto de que otros clientes de Paraguay como el caso de Chile han tenido una posición agresiva en el mercado para absorber la oferta exportable que es escasa pero seguramente en las próximas semanas tendremos alguna hasta ahora no se ha podido concretar por parte del sector privado una incorporación de esa reducción del precio del ganado al mercado uruguayo pero seguramente en las próximas semanas podrá haber alguna alternativa entonces veremos ahí qué es lo que ocurre a nivel regional tenemos la preocupación hay un acuerdo de precios hoy que está establecido que la carne con hueso no va a subir de precio en función en la medida que no haya un impacto en el dólar ni que suba el ganado que no se prevé que haya una suba importante porque ya estamos en niveles bastante elevados así que hay una buena posibilidad que la carne no sea un factor de empuje en materia de precios por lo menos en los próximos dos meses Ministro ¿en qué está el tema del TLC con China? Usted dijo recientemente en Bloomberg en una entrevista que en abril podría estar listo el estudio de prefractibilidad ¿se ha avanzado en eso? Bueno eso también dio mucho que hablar porque en definitiva lo que yo hice una expresión de deseo que entendía que en abril pudiera haber pero esto no está en nuestra órbita nosotros tenemos una intervención en el capítulo sanitario y fitosanitario esto ya está informado lo maneja la Cancillería lo maneja el Presidente son las dos las dos personas el Canciller y el Presidente de la República que están manejando este tema aquello fue más bien una expresión de deseo que otra cosa que una afirmación concreta ¿se congeló un poco con el tema de la guerra también? ¿la negociación con China? Yo no sé no tengo la información que así sea evidentemente que las atenciones a nivel de política internacional se direccionan en las consecuencias de la guerra todo esto tiene un factor también de incertidumbre y lógicamente vemos a diario los principales líderes mundiales el Presidente Biden el Presidente Xi Jinping obviamente Putin y Zelensky en la palestra pública de cómo se equilibran las relaciones internacionales y todo un aspecto de trastorno en función de las sanciones y de las amenazas que todos los días vemos que están sobre la mesa es decir cuando se habla de la proliferación de armas nucleares o eventualmente del uso de las armas nucleares evidentemente que este proceso de negociación pasa a un renglón o un cajón un poquito más abajo lastimosamente para nuestra intención porque entendíamos que era muy positivo que pudiéramos avanzar en esta negociación ¿tiene alguna opinión respecto a la discusión planteada en el seno de colonización sobre la situación del Senador Marini Ríos? yo creo que es un aspecto de carácter legal que deben estar dirimiéndose en el ámbito que corresponde acá lo que se hizo claramente fue un uso de una información a efectos de poner esto en la palestra antes del referéndum y yo creo que es un tema que tiene que definirse legalmente es decir si la compra es legítima lo que está en discusión aquí es si el predio fue desafectado o no y para eso tendrá que ser comprobado con documentación que nosotros obviamente no tenemos acceso pero seguramente lo está trabajando sabemos de esto el directorio de colonización que pidió los informes correspondientes y lo va a tratar el próximo lunes el tema para tratar de dilucidar esta situación que lógicamente tiene todo un adorno electoral en el medio intentando sacar algún rédito de esto lo que sí está claro es que llama la atención que surge este tema en esta semana con tanta intensidad porque recordemos que el representante del directorio por parte de la oposición fue subsecretario fue ministro fue presidente de colonización es director de colonización hace tiempo es decir esa información pudiera haber surgido hace mucho tiempo porque él tenía acceso a esa información llama la atención que surja justamente ahora si de hecho surgió no iba a cambiar el tema no le digo que la información había surgido lo que ocurrió fue que hubo a partir de una investigación que pidió Berter Reche hubo un informe de parte de la inspección de colonización que se trató la semana pasada la investigación la pidió el directorio en forma reservada eso es lo que es concreto pero surgió a luz no se sabe por qué le quería trasladar la duda de una televidente que dice y lo estuve leyendo y me queda la duda si los acuerdos de precios no violan la ley 18.159 de libre competencia de los mercados yo creo que no yo leí alguna algún posteo el economista Sebastián Fleitas que trabaja sobre el tema de precios ha planteado esa duda yo pienso que la norma apuntaba justamente que los privados no hicieran acuerdos de precios que es colusión porque claro si se juntan en un negocio entre comerciantes o un negocio entre industriales en cualquier uno de los en la buena de la cadena o es muy difícil pero son muchos los ganaderos pero si se pudieran juntarse todos en el estadio y ponerse de acuerdo con el precio todo eso es un aspecto condenable respecto de la competencia y la formación legítima y transparente de los precios distinto es cuando el objeto aquí es enfrentar una situación de inflación internacional que pretende atemperar los efectos sobre el consumidor y que el gobierno en forma voluntaria reúna a los actores de la cadena y les diga vamos a hacer alguna medida para no impactar en la inflación para no que no llegue a los bolsillos de los uruguayos y en forma temporal y voluntaria la diferencia lo haría el hecho de que es voluntario que es voluntario y que además además de todos los actores de la cadena está participando el gobierno también en forma clara entonces me parece que el objeto de esa medida que puede llevar a duda en su lectura tiene el objeto justamente de que los privados no se pongan de acuerdo en forma exclusiva para formar el precio y elevar artificialmente el costo de los productos muy bien ministro Fernando Matos muchísimas gracias por estos minutos gracias por acompañarnos amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales enseguida debaten aquí en nuestro programa el sindicalista Richard Reed y el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust sobre